Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales y seguimos hablando sobre la importancia de cuidar de nuestra piel. En esta oportunidad recibimos nuevamente a Catherine Cox, representante de Relaciones Médicas de VG, a quien le doy los buenos días, y también a Patricia Kutcher, médica dermatóloga, que está diputando aquí en Desayunos Informales con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a recibirte. Gracias, buen día. Bueno, recién decía, ¿no? La importancia de hablar del cuidado de la piel y vamos a hablar específicamente del protector solar. Y creo que todos tenemos noción de la importancia del protector solar, de que en los últimos años hemos tomado contacto con lo que significa esto, pero la pregunta es, ¿tenemos contacto, tenemos noción de que hay que cuidarnos todo el año o lo hacemos solamente cuando el sol está allá fuerte en los meses de verano? Bueno, la realidad es que hay de todo. Por suerte da la sensación de que la gente está empezando a cuidarse mucho más y todo el año, y es lo que verdaderamente hay que hacer. Porque si prestamos un poquito de atención a lo que implica la luz que emite el sol y las fuentes de luz que emiten lo que se llama espectro electromagnético de luz, tenemos muchos tipos de luz, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, que van generando un daño acumulativo en la piel que se va sumando a lo largo de todo el año, todos los años de nuestra vida. Entonces, lo ideal sería que nos protegiéramos todos los días del año, incluso cuando está nublado, incluso cuando hace frío. Para evitar no solo el riesgo de carcinogénesis, que es el que siempre insistimos y hacemos hincapié, sino también el fotoenvejecimiento o envejecimiento que se da a raíz de ese daño acumulativo producto de la luz. Bien, Patricia, entonces, o sea, la recomendación es incorporar nuestra rutina diaria, nuestros hábitos, protector solar. Exacto. ¿Es lo mismo protector solar solo que crema con protección? Bueno, no, no es lo mismo. De hecho, las cremas con protección solar muchas veces son cremas hidratantes o cremas cosméticas que tienen algún factor de protección solar. Pero es importante ver qué tipo de protección ofrecen esas cremas. Lo ideal es que la protección, ya sea que usemos en un protector o en una crema con protección, sea con determinadas características. Esas características son súper importantes. Lo ideal es que esa protección sea de amplio espectro, o sea, que proteja tanto contra la luz ultravioleta A como la B, porque ambas nos dañan y favorecen el riesgo de cáncer. Y también lo ideal es que esas cremas o protectores solares protejan contra la luz visible, que en el último tiempo ha tomado como un poco más de importancia porque se sabe que también aumenta el riesgo de manchitas y colabora con el envejecimiento. Por lo tanto, no es lo mismo una crema con protector que un protector solar. A la hora de elegirlo tenemos que mirar cosas importantes como es amplio espectro. ¿Esto qué significa? Significa que protege contra la luz UVA y UVB y que cumple con determinadas características. Concretamente lo que queremos es que el factor de protección solar sea 30 o más y que la protección UVA que ofrezca sea de un 70% de la protección UVB que ofrece. Eso debería estar incorporado en todos los paquetes. De hecho, están empezando a haber normativas justamente al respecto para que los paquetes de las cremas o protectores solares detallen qué protección ofrece. Y otras cosas que uno siempre tiene que tomar en cuenta es su resistencia al agua, por ejemplo. Cuando un protector dice que es resistente al agua, lo que significa es que por 40 minutos se mantiene la protección solar incluso en condiciones de humedad. Pero no significa que no hay que reaplicarlo después de mojarse o después de transpirar. Y cuando es muy resistente al agua, que mantiene esa protección durante 80 minutos. Eso no equivale a no reaplicarlo. Hay que reaplicarlo después de ese tiempo. Otras cosas que hay que tomar en cuenta son la cosmeticidad de ese protector o de esa crema. Porque en realidad el mejor protector obviamente va a ser el que podamos incorporar a nuestra rutina, el que nos guste como nos queda, el que nos guste el color, nos guste el olor, no nos moleste que sea más o menos grasa. Sí, que se adapte a nosotros, personalizarlo. Exacto. Entonces no es lo mismo para cada tipo de piel. Uno tiene que poder encontrar aquel que sea ideal en el momento adecuado de la vida. Tampoco nos va a servir el mismo cuando somos adolescentes. Tenemos 30 cuando tenemos 50. Exactamente. Y los primeros signos de envejecimiento cutáneo ya se empiezan a ver entre los 30 y 40 años. Eso ya está muy estudiado. Y el riesgo de carcinogénesis va acumulándose con el tiempo y lo vemos en general edades un poquito más a dos más grandes. ¿Cuánto cambia para entender realmente el uso de protector solar en una persona que se pone, no sé, desde los 30 años cuando llega a los 50? Mucho. De hecho, cuando uno ve en la consulta diaria y examinamos a los pacientes, nos podemos dar cuenta. ¿Vos mirás al paciente y te das cuenta si esa persona se cuidó en los últimos años o no? En general sí. Y no en los últimos años necesariamente, sino a lo largo de su vida. Porque siempre insistimos en eso. Es muy importante el cuidado en los niños. Porque al ser esto que hablábamos, el daño acumulativo, el cuidado en la primera infancia es fundamental para prevenir todo el daño que viene después. Y se sabe que implementando medidas de cuidado en los niños, prevenimos lo que vemos después en los adultos. Es por eso que los adultos de hoy, en general, estamos ya con elementos de fotodaño. Porque cuando éramos chicos no había información y teníamos todos esos elementos. Exactamente. Y otra cosa importante, esto no es un tema de la mujer, ¿no? Es un tema de todos. De todos, absolutamente todos. No existe ni de la mujer, ni tampoco de la mujer. Pero cuesta pensar en un hombre que se levante o que se aplique un protector solana antes de salir, por ejemplo, ahora en junio. Es cierto, pero por suerte cada vez se está generando más conciencia al respecto y los hombres también nos consultan por eso. No solo importa el sexo, el género y el tipo de piel. Porque antes, bueno, las pieles más oscuras decían, a mí no me va a pasar nada, entonces no me tengo que fotoprotejar. No es real. Las pieles oscuras, es verdad, tienen menos riesgo de quemadura, tienen otros riesgos, pero tienen más riesgo de mancharse, también tienen riesgo de cáncer y el daño se va dando de forma acumulada en todos. Entonces, las pieles más oscuras también tienen la indicación de fotoprotejar. Bien, Catherine, ¿qué productos tiene justamente BG para ofrecernos, para poder cuidar nuestra piel en materia de protectores solares? Nuestra gama de protección solar es Capital Soleil. Capital Soleil es una gama muy amplia de productos. Tenemos productos corporales y productos para rostro, por supuesto. Y justamente una de las últimas incorporaciones que ha tenido la línea es Capital Soleil Wage Daily, que es lo que tenemos aquí presentes hoy en el programa, que cuenta con dos productos, uno invisible y uno con color, o sea que también ahí englobamos características y gustos de cada uno que hay para elegir. Es un fotoprotector que tiene una tecnología innovadora, una tecnología que abarca una fotoprotección de amplio espectro, que como comentaba Patricia, o sea, la importancia que es que tenga realmente una fotoprotección alta y de amplio espectro. Cuando hablamos de amplio espectro... ¿Qué manera te protege para todo y durante muchas horas? Bueno, la reaplicación hay que hacerla cada dos, tres horas, habría que hacer una reaplicación, pero es bastante y realmente protege. UVA, que como comentaba, que lo importante que es, y más en esta época del año, protege también para UVB, para infrarrojo y para luz visible, en cuanto a lo que es la presentación con color. Porque ahí también hay un detalle, que es que el pigmento mineral es el que aporta la fotoprotección a la luz visible, que también vimos lo importante que es protegerla. En cuanto a lo del producto, no solamente tiene activos para la fotoprotección, sino que también tiene activos reparadores, tiene activos antioxidantes como la vitamina E, tiene unas moléculas que son unos péptidos que estimulan colágeno, estimulan elastina, tiene también niacinamida como activo despigmentante y calmante, tiene fracciones probióticas y, por supuesto, como todos los productos de UVG, tiene agua termal. O sea, no solo está protegiendo el sol. Exacto, no es solamente un fotoprotector convencional. Esa es la diferencia del resto del mercado. Sí. Después, yendo a lo que es la textura, que hablamos que también es sumamente importante tenerla presente para que una persona quiera realmente usarlo y lo incorpore, porque lo importante es eso, es incorporar el producto, que uno se sienta cómodo usándolo. Este producto es un producto fluido, ultra ligero, con un acabado invisible. También es resistente al agua, que hablábamos de la importancia de la resistencia. Y, por último, bueno, nada, es como muy completo, ¿verdad? También tiene una tecnología que no hace que el producto migre hacia el ojo, que lo importante también es que a veces, bueno, simplemente con un refregarnos un poquito el ojo nos termina ardiendo, llorando. Realmente es un producto maravilloso. Sí, 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 que cumple con todo, es recomendable porque es de muchísima calidad y muy efectivo. Y como siempre, para cerrar, consultar al médico, consultar a un especialista que te brinde la información necesaria. Exacto. No todos los tipos de piel requieren el mismo tipo de cuidado. Sí, hay medidas estándares que sirven para todos, pero después, dependiendo del tipo de piel y la patología y lo que queramos prevenir, hay cosas que hay que adaptar. Patricia y Catherine, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente. Compañeros.